Muy buenas, estimados, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Les habla Gregor Klosker. Haré una review en el video para hablar del ecualizador que se encuentra integrado en las salidas física y virtual de Poismeter Vanena. También se encuentra integrado en la edición Poteido. Hice un tutorial en un video más anterior a este, donde hice las configuraciones más simple, pero también lo hice más simple para ganar un poco más de tiempo. Pero en esta revisión voy a explicar sus detalles, cómo funciona cada una de las funciones y cómo pueden configurarlo también. Si a ustedes les interesa ver esta grandiosa información, les invito a quedarse viendo este video, que estará bastante picante. Esto podría dejarlos totalmente descabellados. Pero antes que nada, apóyenme suscribiéndose a mi canal, activando la campanita de notificaciones, para estar al día de un video reciente. Y ahora, a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estimados. Muy bien, estimados. Voy a iniciar con la review de ese ecualizador, que se encuentra integrado en estas cinco salidas. Hay dos virtuales del bus B1, B2. Hay tres físicas del A1, A2, A3. Antes que nada, voy a liberar este bloqueo, que me impide hacer cualquier configuración. A través de este menú le doy clic aquí, y la interfaz de configuración ya está lista. Entonces, yo voy a utilizar cualquiera de estos cinco ecualizadores. Voy a utilizar la que se encuentra desactivada en el bus B2. Le doy clic derecho. Arrastro la ventana hasta aquí. Este sería un ecualizador paramétrico. Este ofrece todas esas características. Aquí tenemos el panel analítico. Se parece en algo a un espectrograma analítico. La diferencia es que este no visualiza sonido en plena reproducción para detectar su comportamiento, frecuencias bajas. Pero sí serviría para poder visualizar nuestra propia configuración. Y en la parte más alta tenemos un total de seis bandas de ecualización. Cada una tiene tres perillas. La de arriba es para la frecuencia. La del medio para la ganancia en decibelios. Y la de abajo sería el bandage. Para configurar el ancho de banda. En la parte más alta tenemos este botón para reiniciar la configuración desde el principio. Aquí están los dos botones del bus A y B. Estos son los ocho canales de sonido. Yo recomiendo que ustedes utilicen los ocho para agarrar todo el volumen y puedan aprovecharlo en altavoces estéreo o surround. Este es para copiar un canal, para copiar todos los canales y este es para pegar cualquiera de estas dos copias. Entonces, en estas siete figuras es importante conocerlas. Estos son filtros. Cada una le da una forma distinta a nuestra ecualización. La que se encuentra activada es una especie de bell. Esta de aquí es un notch. Que le da un pico invertido. Pero esta y esta no se utilizan mucho. Pero el piquen sí. Especialmente para medios. Recomiendo bastante que agarren las bandas centrales y apliquen estos filtros. Ya tengo activado estos dos piquen. Y voy a bajarle al máximo el bandwitch. Al extender el piquen. Quedaría como una banda de paso. Entonces, aquí voy a utilizar este lateral. Aquí se encuentra el filtro de paso bajo. Técnicamente es el low pass. Este sería el filtro de paso alto. El high pass. Este sería el low shelf. Para darle una estabilidad. Y lo mismo. Cumple la misma función. Solamente que este sería el high shelf. Entonces, voy a tomar este lateral. Y le voy a aplicar un high pass. De este otro lateral voy a aplicarle un low pass. Entonces, voy a tomar este otro lateral. Y voy a aplicar una especie de low shelf. Y este sería el high shelf. Y las siguientes configuraciones que voy a aplicar en este high pass. Sería la frecuencia. La bajo al máximo. 20 hertz. En este otro lado. Low pass. Voy a subirla. 20.000 hertz. Entonces, en este filtro del low shelf. Hago lo mismo. 20.000 hertz. 20.000 hertz aquí. Y 20.000 hertz para este también. Aquí ya le di 20 hertz para el high pass. Y solamente me faltaría el high shelf. Aquí también le aplico 20 hertz. Entonces, es importante darle una ganancia. La voy a subir a 12 decibelios. En este lado. Donde apliqué. Este filtro. Le voy a dar la mitad. 6 decibelios. Entonces, ¿qué más me faltaría? Aquí ya le bajé el ancho de banda. A estos dos piquen. Me faltaría configurar la frecuencia. Y yo recomiendo unos 500 hertz. Aquí también. 500 hertz. Esta configuración fue sencilla. Fácil. No hay que complicarse la vida para esto. Al principio. Uno lo ve difícil. Pero. Nadie nace sabiendo. Existen ecualizadores paramétricos alternativo. Que se utilizan como extensiones. Hay algunas que son gratis. Otras que son de pago. Que habría que comprar una licencia. Pero al menos con Voicemeter Vanena. Podrían aprovechar este ecualizador para sus altavoces. Hasta incluso para su micrófono. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!